Hola mis queridos amigos, yo soy Karina y estás en tu canal de Rechupete Hoy seguiré enseñándote a elaborar diferentes bizcochos a vapor El día de hoy te enseñaré una receta japonesa llamada Mushi Así que pongámonos en acción Para esta receta vamos a necesitar Harina Azúcar Leche entera Levadura química Una pizca de sal Huevos Y té de matcha Vamos a iniciar separando las claras y las yemas Listo Vamos a agregar en el mismo bol en donde se encuentran las yemas la leche Ahora vamos a continuar agregando el azúcar Y vamos a batir Batimos muy bien hasta que se integren todos los ingredientes Ahora que ya tenemos bien mezclados todos los ingredientes Vamos a proceder a agregar la levadura o el royal con la ayuda de un tamizador o colador Agregamos el té de matcha o también podéis poner té de menta Y le colocamos la pizca de sal Damos unos golpecitos para que sea más rápido y más fácil De esta manera vamos a conseguir que no se nos formen grumos en nuestra mezcla Terminamos Y ahora lo que vamos a hacer es batir con las varillas Vamos a mezclar muy bien los ingredientes Y batiremos aproximadamente por unos 2 minutos Estamos terminando de batir Y ahora que ya tenemos la mezcla Vamos a tamizar la harina Siempre con la ayuda del colador o tamiz La agregamos toda Sin miedo Y ahora damos unos golpecitos Hasta terminamos toda la harina Cuando terminemos de agregar la harina Vamos a remover con nuestra espátula Hasta que se incorpore muy bien la harina En los demás ingredientes Este proceso también lo podéis hacer Con la ayuda de la batidora Bien, ya tenemos la mezcla lista Y vamos a reservar Vamos a continuar batiendo las claras con las varillas Este proceso lo vamos a hacer Hasta que esté a punto de nieve Vais a saber que está a punto de nieve Cuando veáis que las claras estén firmes Y formen picos Ahora que ya tenemos las claras en su punto Vamos a colocar una parte de las claras En la mezcla que hemos reservado Colocamos un poquito Y vamos a hacer siempre movimientos envolventes De esta manera vamos a conseguir Que la mezcla esté bien aireada Y que el bizcocho salga bien esponjoso Iremos poco a poco agregando las claras Siempre de forma envolvente Hasta terminarnos las claras Y conseguir una mezcla bien homogénea Ahora que ya tenemos la mezcla Vamos a ir preparando los moldes En donde vamos a colocar la mezcla Para luego ponerla al vapor Yo tengo esta especie de casos Que tienen su propia tapadera Y además les he colocado Papel de horno Estos tienen un ancho de 6 centímetros Y un diámetro de 10 centímetros Haré un poco de espacio Para poder agregar la mezcla A los moldes Es importante Que coloquéis la mezcla Hasta la mitad del molde De esta manera No se nos va a salir la mezcla del molde Por si no tenéis este tipo de molde Podéis ocupar este otro Y poder hacerlo de la misma forma Como os enseñé en el vídeo anterior Os dejo el enlace en las descripciones Ahora En una cacerola o sartén grande Vamos a colocar Agua que ya tengamos previamente caliente La colocamos dentro de la cacerola Y ahora Pondremos con mucho cuidado Cada molde dentro De la sartén O la cacerola Es muy importante Ponerle siempre Una mantita A la tapadera Para que no derrame El agua Sobre la mezcla Ahora que ya lo tenemos En la cocina Vamos a esperar 50 minutos Para que estén Estos bizcochitos Aquí tengo ya Los bizcochos En diferentes presentaciones Y yo los voy a decorar Con un glaseado De queso crema A la naranja Que en el próximo vídeo Os voy a A enseñar Cómo se hace Esta crema O glaseado De queso A la naranja Colocamos siempre En una manga pastelera Ya con la duya puesta Y es muy fácil Siempre hacerlo De esta manera Que tengamos Un vaso De esta forma No se nos Derrama El glaseado Ni tampoco Nos ensuciamos Las manos Subimos Y ahora Lo que vamos a hacer Es bajar Todo el glaseado De manera Que le quitaremos Todo el aire Que tenga la manga Y apretamos Nos aseguramos De cómo sale El glaseado Y procedemos A decorar Nuestros pequeños Biscochitos Hacemos movimientos Circulares Manteniendo siempre La mano Bien firme Y la manga Bien apretada Bajamos nuevamente El glaseado Apretamos la manga Y volvemos Nuevamente A decorar Yo tengo aquí Readura De naranja Que le va muy bien Con el glaseado Y además Con pistachos Con pistachos Y este con ralladura De naranja Y este otro Lo he hecho En el molde De aluminio Que os comenté Que si no tenéis Un molde Como este Podéis hacerlo Perfectamente bien En un molde De aluminio Quiero invitarte A mi próximo video En donde te enseñaré A elaborar La crema de mantequilla A la naranja Además También te enseñaré A hacer Otro tipo De bizcocho Hecho a vapor Así que No olvides Suscribirte A mi canal De rechupete Activa la campanita De notificación Así no te perderás Ninguno de mis videos Así que Hasta la próxima